Ya no, ya, ey, ey, ya, escucha, llevamos yo que se cuantos tartazos, cuéntalos si quieres, pero ya es, ya vale, ya es suficiente, ¿verdad? Joder, macho Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo más para mi canal Y en este caso, ¿qué os traigo? Como habéis visto en el título, reaccionando a mis vídeos antiguos, pero de una manera diferente al resto El principio no tiene nada que ver con lo que, digamos, va a ser el vídeo en sí, pero lo que, digamos, quiero yo comenzar, digamos, a comentaros en este vídeo Es que van a ser reacciones mías hacia vídeos que no he visto desde hace un montón de tiempo Pero no es típico reaccionando a vídeos antiguos, no, no habéis visto en el título reaccionando a vídeos antiguos a cámara lenta Y bueno, ¿de dónde he sacado yo esta idea? Pues es que el otro día estoy yo en clase, ¿vale? Y como mis amigos de clase son unos troleros de mierda Pues, ¿qué pasa? Que el otro día se metieron a ver mis vídeos y en la opción de YouTube de poner, digamos, un vídeo a máxima velocidad o a mínima velocidad en el rango de YouTube Pues empiezan a verlos a cámara lenta Y yo me escuchaba mi voz y digo, es muy bueno el vídeo si lo llego yo a hacer, en plan, reaccionando a mis vídeos a cámara lenta Y aquí estamos, gente, así que dentro vídeo y a ver lo que nos llega a salir y a ver cómo me sorprendo yo con los vídeos que voy a ver He seleccionado un par de los mejores que he tenido en el canal y a ver cómo me organizo, digamos, para hacer esto Bueno, vamos a coger el primer vídeo, ¿vale? Que es este el que tenemos aquí, que es ese especial 10.000 suscriptores Es un vídeo en el que yo no hablo, absolutamente nada, yo, bueno, al principio sí que hablo, pero, digamos, es una cosa secundaria Pero, eh, quiero escuchar cómo se escucharía al rapero, porque fue un especial, en plan, un rap bastante chulo Cómo se escucharía al rapero, ¿vale? Con la voz en plan, digamos, ralentizada Así que voy a darle al play y vamos a ver ¿Qué estoy hablando? Antes de todo, antes de comenzar a este especial 10.000 suscriptores Mierda, micro, por favor Aquí, aquí, aquí empieza, ¿vale? Vamos a escuchar el rap un poquito Eh, digamos, con lo que viene diciéndose, en plan, lo que viene siendo eso Y ahora lo que vamos a ver es, a cada lenta, cómo se escucharía la voz, ¿vale? Atentos Eh, ya me espero algo, a ver ¡Hm! ¡Jajaja! ¡Dios, qué sida! ¡Jajaja! ¡Viendo mazo de gameplay! ¡Escuchando Matanka Style! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me hago así, muy poquito Vamos a cerrar los ojos, para que no nos inclinamos ¡Vale! Muy poquito ¿Qué gilipollas parecía haciendo eso, eh? ¿El otro lado, vale? ¡Vamos a ver! Vale, ahora estoy girando el otro lado Vale, vale, vale No, no, si es un normal son Pero es que parezco retrasado hablando Y fíjate en mi cara Le gusta y tal Y Esta es la polla Bueno, ahora tenemos el video de beso, tartazo con mi novia Que la verdad pues es un video que ha tenido bastante apoyo Como veis, 3200 likes y 26000 reproducciones Así que gracias a todos Y por cierto, si os está gustando el video Y os gusta lo que vais a ver a continuación Digamos, de todos los videos y todo eso Pégale un pedazo de like, vale Para seguir haciendo, digamos, este tipo de videos Que lo haré más adelante Y a ver, digamos, si os gustan este tipo de videos Petarle a likes Y, joder, intentaré haceros más De otro tipo de videos y a ver mis reacciones, vale Este video, como muchos sabréis Es un beso de un tartazo Si me hacía yo que sé cuántas bajas me daba un beso Y si moría dos veces, que eso sí que me acuerdo, ves que cabrón soy Eh no, si mataba cuatro, vale Me daba a mi novia un beso En plan, un piquito, pum Y ya está, no vamos a enrollarnos más Porque es que si no, no me va a dar tiempo A jugar la partidita Y si moría dos veces No tiene que ser seguidas Pues me daba un tartazo Con típicos estos de tarta que hay, vale Así que quiero ver, digamos Cómo sería la hostia Vale, la hostia Claro que sí, la hostia A cámara lenta, vale Tenemos aquí el video en HD Lo tenemos en normal, así que Te voy a tirar un tartazo Te voy a tirar un tartazo Así porque si va Y aquí, vamos a, digamos Aquí creo que es cuando muero otra vez Porque lo he adelantado un poco No, no me van a matar A mí, me van a matar Con franco Lo cocaízo, tío Qué flipos Se me va muy mal Pero es que es malo LOL, LOL LOL, la hostia LOL A ver, a ver, a ver A ver, es que se la apoya Solo en plan hueco Y en plan, y va con mala intención, eh Qué mala Ahora mismo, vamos a coger el video de aquí Como veis, especial 4.000 suscriptores Recordar y poner ahora mismo Que ya somos 40.000 en el canal Justamente el día que estoy subiendo el video Hemos llegado a 40.000 suscriptores Así que gracias a todos De verdad Por los 40.000 suscriptores Ya que es un montón Así que agradeceroslo a todos Y aquí tenemos, digamos El especial 25 cosas sobre mí Así que Es un video que hice Que, mira, si lo veis No tiene, digamos Encuadrado todo Tiene franjas en color negro ¿Vale? Porque no sabía ajustar bien la cámara Madre mía, que cambio el título y todo Y lo he estado viendo un poquito No a cámara lenta Sin cámara lenta En plan A ver Si valdría la pena Escuchar la cámara lenta y tal ¿Por qué hablo tan bajito? No puedo expresarme mejor No Los ángeles No lo entiendo Pero bueno, vamos a poner la cámara lenta Pues ropa, ropa, ropa Ropa, ropa ¿Qué me pasa en la cabeza? Es que no puedo, tío Son videos de mierda Dios No sé cómo se me pasó por la cabeza Grabar un video dormido Así Bueno, pues este es el paquete La verdad Sí, como lo que tengo aquí de abajo Pues lo que veo Estos cascos son la hostia Si estoy dormido en el video Imaginaos con la voz dormida En plan Que tenía en el video Más la cámara lenta Es que iba a parecer gilipollas Vamos a ver Mira Vais a ver Cómo desde dormido estaba ¿Vale? Lo que importa Que todo esto Es la caja del medio Así que Por ebay Por ebay He movido Toda la mesa ¿Sabes? Que se mueve hasta la cama Vale, vale Se saca así Uy, qué chulos que son Por favor Qué bonitos La caja Os voy a dejar aquí Vale Vamos a dejar aquí De la caja Para si lo queréis comprar Y todo eso Vale, vale ¿Veis? Es que tengo una voz de dormido tremenda Pero vamos a verlo a cada lenta Por cierto Para los que no lo sepáis Si le dais al menor No se escucha la voz Se vea más lento Se ve un poquito más lento Pero no se escucha la voz Directamente ¿Vale? Así que vamos a ver ¡Uh! A mí no me paga nada por esto Pero bueno Si tenéis esto ¿Esto? No he gustado Tanto chulo Vale No sé si se... Es que estoy dormido Vale 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 Eh... LOL Eh... Luego tenemos aquí el micro este Que es como... Tenemos... Eh... Una cosita Que esto es un cable Que no... No puedo... No puedo... Agente una cosa exagerante Diría del 1 al 10 Pero es que son 100.000 personas Más que 100.000 No... ¿Qué pasa? Ande, vay, compañero Wey Vale, el video que tenemos ahora mismo a continuación es un preguntas y respuestas de nuevo Tengo novia, StaxoGrefg, mi mejor amigo en YouTube Preguntas y respuestas 8 Tiene bastantes reproducciones para, digamos, ser un preguntas y respuestas Así que vamos a verlo directamente a cámara lenta, ¿vale? No voy a ver el video normal, voy a ver la cámara lenta Que hace como 24 de diciembre Desde el 27 Que creo que fue la última vez que lo vi Este año no lo he visto Así que va a pasar como unos dos meses sin que lo vea Así que no me acuerdo ni lo que digo ni lo que hago Así que vamos a ponerlo en HD Y ahí a cámara lenta Dentro video Muy buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy, muy bien en estos aquí En un nuevo video En un nuevo video Entonces aquí en un nuevo video Me va de aquí Se me va a desnocar el cuello y se me va a caer Se me va a partir en dos, ¿sabes? Es un millón de euros o vivir con la guerra A ver, si me das un millón de euros Y se me va a ganar Y bueno gente, nada más que comentar La verdad un video bastante gracioso Y bastante, digamos, que no Que no lo muevemos Que no he hecho nunca este video en el canal Que la verdad es muy bueno Tengo la sonrisa en la cara Porque son videos muy graciosos, sinceramente Y la verdad Espero que os hayan gustado mis reacciones Y que os hayáis reído Cuando digamos Como ha sido lo estúpido que ha sido Verme a mi retrasado mental Porque aparte de que ya he sido retrasado mental Imaginaos, acaba lenta Así que Por cierto Si no os habéis pasado por el video de ayer Lo tenéis abajo en la descripción Y si no te metes a mi canal Y lo tienes Así que Si te ha gustado este video Pégale un pedazo de like Y digamos que Compártelo con tus compañeros Con tus amigos Con tus compañeros Con tus amigos Joder Y Si veo que tiene muchísimo apoyo Este tipo de videos Intentaré traeros más al canal Así que nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!